mis hermanos Dios les bendiga bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para seguir creciendo en conocimiento de la palabra de nuestro Dios queremos aprovechar esta ocasión como siempre lo hacemos de invitarles hermanos a que suscriban al canal, que leen like a los videos, que puedan comentar y compartir este material para que así podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente así que hermanos gracias porque son parte de este canal, gracias porque siempre están aprendiendo del material que suben en este canal, así que hermanos para mi es un privilegio poder ser portavoz de este mensaje y que ustedes puedan crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios en esta ocasión hermanos queremos orar para estudiar la palabra de Dios, conocer un dato muy importante que como hijos de Dios tenemos que estar informados, así que vamos a unir de rodillas para orar bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te damos gracias Padre porque nos permites poder predicar tu palabra, enseñarla te pedimos Señor humildemente que nos des sabiduría inteligencia para poder meditar en tu palabra, poder conocerla y poder obedecerla bendice a tus hijos que van a escuchar tu mensaje, que ellos sean bendecidos con tu palabra y que todos juntos podamos ser dirigidos por tu Espíritu Santo y podamos aceptar tu palabra a tu verdad sin prejuicios y sin preconceptos gracias Señor por tu amor y tu misericordia te lo agradecemos en el nombre de Jesús Amén hermanos Dios les bendiga quiero que analicemos un dato muy importante hermanos que es interesante ver como la gente en esta época en esta época de diciembre como se alborota podemos decir de que todo el mundo se alborota estamos analizando hermanos de que la Navidad la celebran satanistas, brujos, ateos cristianos y no cristianos celebran la Navidad la celebran hasta nóxticos la celebran hasta masones vemos como esta fiesta hermanos yo digo que quizás esta fiesta es una de las que tiene más poder en el mundo la fiesta de la Navidad es donde el mundo se trastorna y se alborota es interesante que me llamó la atención hermanos este estudio lo vamos a hacer como reflexión quiero decirles hermanos que si nos subimos a este canal a este púlpito es porque queremos transmitirle a usted una información fidedigna para que usted pueda hacer su propio criterio basado en lo que te he escrito pero es interesante hermano ver como hay una gran división entre católicos y protestantes con respecto a temas doctrinales pero cuando vienen estas fiestas vemos como se unen católicos y protestantes durante todo el año hay división en doctrina y es cierto hermano el cristianismo el cristianismo está dividido en doctrinas cada iglesia cada sexta cada iglesia protestante enseña una cosa otro enseña otra cosa pero cuando viene la Navidad todos se unen interesante se olvidan de todo el tema doctrinal y se unen para celebrar la famosa Navidad pero ¿cuál es el poder que tiene esta fiesta? porque como dije hermanos la celebran brujos satanistas roqueros ateos gnósticos metodistas ¿quién no celebra la Navidad en el mundo hermanos? así que hermanos vale la pena que podamos presentar este tema hermanos vamos a usar algunos textos bíblicos y después nos vamos a ir a a la historia traté de buscar fuentes fidedignas sobre la historia y vamos a leer al final algunas citas del espíritu y profecía hermanos quiero decirles que el diablo es astuto nunca debemos de perder de vista esto el diablo es astuto le gusta confundir a la gente le gusta engañar a la gente pero si nosotros leemos la Biblia vamos a ver de que la Biblia no enseña por ningún lado de que Jesús haya nacido un 25 de diciembre eso nadie lo puede demostrar toda gente que celebra la Navidad y si usted le pregunta ¿por qué usted celebra la Navidad? ¿y por qué la celebra el 25 de diciembre? no le sabrán responder porque no hay ningún dato bíblico ni histórico no hay nada que pueda demostrar de que Cristo haya nacido un 25 de diciembre la Biblia guarda silencio sobre eso pero como les dije hermanos el diablo es astuto el diablo para justificar algo que tiene un origen no cristiano sino pagano lo justifica con la Biblia hermanos es cierto en la Biblia tenemos el nacimiento de Cristo la Biblia habla que Cristo iba a nacer de una virgen eso es bíblico inclusive la palabra Navidad significa nacimiento que da vida el nacimiento de Cristo es algo bíblico porque para venir Jesús a morir a esta tierra nació como un bebé del vientre de María de la matriz de María eso lo dice Gálatas 4.4 pero eso no es el punto el punto es como el diablo en su astucia como ha engañado al mundo entero celebrando una fiesta que no tiene nada que ver con cristianismo nada terrible hermanos vamos a ver un poco de historia de donde proviene esto Tamuz el dios sol y el 25 de diciembre vamos a hablar de Tamuz escuché un hermano que dijo de que esto de Tamuz es un cuento que los adventistas fanáticos se han inventado eso es el problema cuando no se lee la Biblia hermanos hay que leer estudiemos hermanos si no queremos ser engañados leamos estudiamos investiguemos no cuesta nada pero es interesante hermanos que la Biblia si habla de Tamuz quien era Tamuz en las religiones del misterio antiguo Tamuz era conocido como el dios sol en el libro del profeta Ezequiel hay una referencia a este ídolo a Tamuz donde el pueblo de Israel había caído en apostasía y estaba dándole culto y adoración a Tamuz el dios sol esta cita que vamos a leer está en Ezequiel capítulo 8 versículo 14 al 16 vamos a ver cómo hizo Israel recuerden hermanos de que todas las prácticas que Israel adoraba e ídolos que adoraba era porque las había copiado de las naciones paganas esto de Tamuz darle culto al sol no era una una liturgia propia de los israelitas eran costumbres paganas que las religiones del misterio antiguo practicaban y que Israel cuando caía en apostasía empezaba a asimilar estas prácticas en Ezequiel capítulo 8 vemos una lista de abominaciones que el pueblo israel estaba practicando y la lista culmina con Tamuz y la adoración al sol que Israel el pueblo profesor de Dios estaba practicando en el templo ahora de donde Israel había copiado este culto a Tamuz y al dios sol era de las religiones de misterio antiguo sépalo y entiéndalo hermano toda práctica que se introduce en el pueblo de Dios y en la iglesia viene de afuera en este caso estamos hablando de la navidad y el 25 de diciembre en esta fecha hermanos se alborota el cristianismo y la defienden a cap y espada yo he visto unos argumentos absurdos y descabellados que hacen simplemente para poder defender una fiesta y un día que no tiene nada que ver con cristianismo que su origen proviene de las religiones de misterio antiguo el diablo es astuto hermano pero es interesante ver como hay gente que hasta se discute se enoja cuando se le contradice esto siempre ha sucedido así cuando la gente no puede demostrar algo con biblia con historia lo que hace es enojarse y decirle en nombre respectivos fanáticos fariseos legalistas y extremistas pero es importante hermanos que entendamos esto toda práctica que se introduce en la iglesia viene de afuera lo que el pueblo israelí estaba practicando venía de afuera de las religiones del misterio antiguo noten como dice Ezequiel capítulo 8 versículo 14 al 16 aquí se habla de Tamuz para los que dicen de que la biblia no habla de Tamuz les estoy leyendo Ezequiel capítulo 8 14 al 16 noten lo que estaba haciendo el pueblo israelí el pueblo santo de Dios estaba practicando adoración a Tamuz y al Dios Sol y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz luego me dijo no ves hijo de hombre vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y aquí junto a la entrada del templo de Jehová entre la entrada del altar como 25 varones sus espaldas vueltas al templo al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente adorando al sol y postrándose hacia el oriente el oriente es donde sale el sol estaban dándole la espalda al templo al templo de Dios estaban dándole culto al sol en relación con Tamuz porque Tamuz era el dios sol Tamuz era uno de los dioses ídolos más prominentes de las culturas paganas era considerado como el dios sol esto lo puede corroborar aún hasta en la historia quién era Tamuz y era el dios sol noten alguna información que conseguí sobre la historia de quién era Tamuz algunos comentaristas dicen lo siguiente en muchas religiones paganas Tamuz era considerado como como hermano hijo esposo y amante de la diosa estar noten que perversidad este dios tenía un día especial y era dedicado al 25 de diciembre como el nacimiento del sol noten que interesante ahora vamos notando de dónde proviene buscar un 25 de diciembre para darle culto a Cristo según ellos dicen que fue el nacimiento de Cristo que se celebra pero no hay ninguna base bíblica para que algún apóstolo Cristo algún profeta haya ordenado que se celebre el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo esta es pura tradición católica heredada del paganismo y que muchos en afán de poder defenderla manipulan textos bíblicos que hablan del nacimiento de Cristo eso no se discute la Biblia habla que Cristo nació pero no se sabe cuándo el problema es que el diablo es astuto cómo ha fusionado una tradición pagana con textos bíblicos para que el mundo sea engañado notique interesante Tamuz tenía un día especial era el 25 de diciembre era considerado como el nacimiento del sol según la antigua tradición moría anualmente y descendía el mundo de los muertos y nacía cada 25 de diciembre su muerte era marcada por el calor del verano que secaba los campos los arroyos y la vegetación noten lo que con lo que familiarizaban a Tamuz y muchas otras culturas paganas como babilonios asiria fenicia y palestina era considerado como el dios adonís adonís señor más tarde los romanos noten como ha venido heredándose esta cultura pagana más tarde los romanos copiaron esta tradición de la iglesia católica y se le puso el nacimiento de Cristo y que era el 25 de diciembre pero solamente es una copia del paganismo el diablo es astuto para que la gente fuese engañada dijo el diablo a través de la historia en lugar de llamarle el nacimiento del dios sol ahora vamos a ponerle el nacimiento de Cristo el mesías y así retenemos a los paganos simplemente vamos a cambiar el nombre de Tamuz a Cristo cuando la iglesia se fusionó entre el siglo 3 y 4 con el surgimiento del engaño de Constantino el Grande estas fiestas paganas fácilmente fueron introducidas al cristianismo y la iglesia católica la absorbió fácilmente y gracias a la iglesia católica es que hemos heredado esta tradición y esta fiesta que proviene del paganismo la iglesia católica es la que ha propagado esta fiesta ella es y eso lo corrobora la misma enciclopedia católica hay muchas enciclopedias estuve investigando hermanos que es lo que dice la enciclopedia católica que es lo que dice la enciclopedia británica y muchas otras enciclopedias estamos hablando de algo oficial admiten que todas estas tradiciones han sido heredadas del paganismo y lo que se ha hecho es cristianizarlas para que así la gente no despierta sospechas y así seguir celebrando las mismas fiestas pero con nombre de cristianas ahora que hay de los romanos y el 25 de diciembre porque recordemos de que esta tradición viene de las religiones del misterio antiguo ahora vámonos un poco más adelante en la historia que hay de los romanos y el 25 de diciembre los romanos los romanos adoptaron este día y tiene su origen en las saturnales que eran las saturnales que los romanos celebraban eran las fiestas paganas que celebraban los romanos en honor al dios saturno el dios de la agricultura y esto se hacía entre el 17 y 23 de diciembre las famosas saturnales donde había orgías había fiesta y había comida en honor al dios saturno y noten que interesante no es casualidad recuerden el diablo satuto estas saturnales se celebraban entre el 17 y 27 de diciembre por los romanos en honor a saturno el dios de la agricultura según los romanos y noten que interesante esta información quiero que la agarren esta información hermanos la he conseguido de fuentes oficiales dice en el siglo 4 con la mezcla del paganismo con el cristianismo esto lo corrobó la historia donde la falsa conversión de Constantino el Grande lo que hizo es para retener a los paganos y terminar las persecuciones por parte de los romanos hacia los judíos lo que hizo es Constantino es fusionar todas estas tradiciones y ponerles nombres cristianos y así retener a los paganos y que ya no hubiese persecución de cristianos en el siglo 4 con la mezcla de paganismo con cristianismo la iglesia fusionó el nacimiento de Cristo con la fiesta de Saturno oigan protestante deben de estar agradecidos con la iglesia católica porque fue Constantino el Grande es que fusionó estas fiestas y noten como dice lo que los romanos le llamaban natalis solis invictus que significa el nacimiento del sol el 25 de diciembre la misma enciclopedia británica lo admite que es una copia de las Saturnalias romanas el celebrar el 25 de diciembre y las navidades que el mundo celebra actualmente enciclopedia británica edición de 1946 hermano yo no sé por qué a la gente no le gusta leer todo todo conflicto religioso es por la ignorancia no se lee no se estudia no se lee y como dijo un famoso dicho por ahí un famoso escritor la ignorancia es tan grande que los ladrones ni roban libros para qué van a robar libros si a ningún ladrón le gusta leer la gente no le gusta leer para qué va a robar libros mi pueblo se perdió por falta de conocimiento somos simples e ignorantes copiamos todo lo que el mundo celebra no sabemos su origen notica interesante lo que dice la enciclopedia británica edición de 1946 dice la navidad la navidad no se contaba entre las antiguas festividades de la iglesia no fue instituida por jesucristo ni por los apóstoles ni por autoridad bíblica fue formada más tarde del paganismo dice la enciclopedia británica si usted quiere meterse en problemas con la enciclopedia métase con ella pero estamos leyendo lo que está escrito enciclopedia británica estamos hablando de algo de peso de la iglesia católica inclusive vayan a leerse la pronta biblioteca católica sobre el origen de la navidad y relacionan la misa con la navidad la misma enciclopedia católica por favor hermanos leamos hermanos yo sé que este tema va a confrontar con muchos hermanos porque hay muchos hermanos que son fanáticos son como los fariseos de que siguen tradiciones a ciegas sin ver cuál es su origen ahora noten que interesante la historia dice noten como el diablo funcionó esto las Saturnales y la navidad y el nacimiento de Cristo la historia dice que durante estas fiestas las Saturnales que se propagaban durante siete días o que se prolongaban durante siete días los romanos visitaban a sus familiares y amigos lo mismo que hace el mundo hoy intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos es terrible hermanos que en estas fiestas es donde la gente mata animales hay una gran cantidad de gallinas que mueren porque la gente anda desesperada por recibir supuestamente entre comillas el nacimiento del niño de Dios y andan matando vacas andan matando pollos andan matando gallinas andan comprando cerveza los burdeles se llenan las discotecas se llenan porque de esa manera es que las Saturnales romanas celebraban el nacimiento del sol del sol y sin victus dice visitaban a los familiares y amigos intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos y noten como dice los esclavos gozaban de una gran permisividad podían vestir la ropa de sus señores y ser atendidos por esto sin recibir ningún castigo en las famosas Saturnales terrible hermanos ahora cuando la iglesia católica lo oficializó este día del 25 de diciembre hermanos la fecha del 25 de diciembre ha sido oficializada por la iglesia católica romana entiéndalo y les voy a dar la información fue el papa julio primero que decretó que la navidad se celebrara el 25 de diciembre en honor al nacimiento de cristo pero solo es una cortina de humo para ocultar las mismas Saturnales romanas y noten esta información la historia dice que habría sido el papa julio segundo quien en el año 350 pidió establecer el 25 de diciembre como día de navidad para ayudar el proceso de cristianización de los romanos esto se oficializó en el año 354 por el papa liberio terrible hermanos o sea que tenemos que darle un Oscar a la iglesia católica el mundo está agradecido con la iglesia católica porque ella fue la que oficializó el 25 de diciembre como día del nacimiento de cristo pero solamente es una copia de las Saturnales romanas es terrible y la gente dice el cristianismo nominal dice hermano no es la fecha que celebramos es el nacimiento de cristo ajá les contesto yo si es verdad eso que ustedes están diciendo porque ustedes no lo celebran en cualquier época del año sino que buscan una fecha específica lastimosamente su propia boca los condena están siguiendo una tradición de la iglesia católica romana si en verdad quisiéramos nosotros celebrar el nacimiento de cristo aunque no hay ningún mandamiento pero si en verdad quisiéramos celebrarlo bíblicamente históricamente y científicamente se puede mostrar que cristo es imposible que haya nacido un 25 de diciembre cristo nació aproximadamente se puede aproximar que fue entre a finales de octubre y principios de septiembre más que todo se llega a la conclusión que fue en septiembre el mes no el día que cristo pudo haber nacido haciendo ahí un cómputo relacionado con las fiestas con los roscodeis con las 70 semanas de daniel y con muchas referencias que la biblia da pero es imposible que cristo haya nacido un 25 de diciembre está bien si queremos celebrar la navidad si la obsesión es con la navidad y con la fiesta ¿por qué no la celebran cualquier día? sino que esperan un determinado día porque lo que hacen es buscar la tradición de Roma y saben que la tradición hermanos algunas veces es peligrosa yo siempre lo he dicho hermanos la tradición no es mala depende qué tipo de tradición sea cada país tiene sus tradiciones y su cultura pero no podemos ser como los fariseos porque los fariseos hipócritas se habían inventado una gran cantidad de tradiciones y lo peor de todo que las habían puesto al mismo nivel que los mandamientos de Dios inclusive eran más altos esas tradiciones que los mandamientos de Dios y por eso Cristo los condenó a los fariseos a los hipócritas en Mateo 15 6 al 8 hermanos hay cristianos que son tan fanáticos y seguidores a la tradición que no les importa pisotear los mandamientos de Dios inclusive yo conozco algunos hermanos de adventistas también que si un 25 de diciembre un 24 de diciembre caiga en sábado ellos no les importa ellos siguen la tradición porque para ellos se hace más importante la tradición que la ley de Dios igual como los fariseos y saben algo hermanos el mundo en esta época no quiere saber nada de Cristo no quiere nada saber de la ley de Dios lo que buscan es la tradición el paganismo interesante aquí dice que fue el Papa Julio I y Julio II y más tarde el Papa Liberio que oficializó que el 25 de diciembre fuese el día del nacimiento de Cristo pero no hay ningún fundamento ahora que es lo que dice Helena de Juay sobre esto es interesante hermanos que en esta época es terrible ver como durante todo el año muchos adventistas se olvidan de citar a Helena de Juay en cualquier tema inclusive hay cristianos adventistas que ni creen en Helena de Juay ni la aceptan como que en ella se manifestó el don de profecía aún en la iglesia adventista tenemos líderes de iglesia que rechazan el don de profecía porque ataca sus defectos de carácter o alguna práctica mala que están haciendo no la quieren Helena de Juay condena la música que se practica hoy en día Helena de Juay condena la mala alimentación Helena de Juay condena la falsa adoración que están practicando muchas iglesias hablando de la música la indumentaria cristiana Helena de Juay habla mucho de indumentaria cristiana algo que se ha descuidado en la iglesia pero muchos cristianos durante todo el año no citan a Helena de Juay pero cuando viene diciembre si empiezan a citar a Helena de Juay traversando citas que esas citas fueron escritas con otro propósito pero como muchas veces para defender algo buscamos y buscamos donde agarrarnos para seguir defendiendo nuestras tradiciones y prácticas favoritas pero es interesante que Helena de Juay hablando del 25 de diciembre noten como dijo noten como dijo Helena de Juay en la región Geral 9 de diciembre de 1884 este es un párrafo que Helena de Juay escribió sobre bien de la navidad en el libro Galamentista hay un capítulo que se llama llega la navidad que yo creo que es el capítulo 77 si y que muchos usan ese capítulo para decir que hoy los cristianos debemos de celebrar la navidad debemos de poner un árbol de navidad pero Helena de Juay habló de un contexto diferente todo el artículo que Helena de Juay escribió está en la Revue 25 de diciembre hermanos no anden siguiendo traiciones de hombre porque el 25 de diciembre no tiene ninguna santidad y no es agradable a Dios que cualquier cosa que se refiera a la salvación del hombre a través del infinito sacrificio hecho por ello sea tan tristemente pervertido de su profeso diseño hermanos Helena de Juay claramente está condenando que no hay santidad en el 25 de diciembre noten este otro párrafo Río Angeral del 9 de diciembre de 1884 el párrafo 1 del mismo artículo que está en la Revue Angeral dice pero que es la navidad para que requiera tanta atención a este día se le ha prestado demasiada atención por siglo es aceptado por el mundo incrédulo noten hermanos quienes aceptan el 25 de diciembre y celebran el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre es el mundo incrédulo no los hijos de Dios este párrafo no lo va a encontrar en el libro Hogar Adventista sino que está en el artículo completo que está en la Revue Angeral del 9 de diciembre de 1844 Helena de Juay escribió un artículo sobre la navidad dice ella que quienes celebran este día es el mundo incrédulo y por el mundo cristiano en general como el día que nació Cristo cuando el mundo en general celebra ese día no muestra ningún honor a Cristo se niegan a reconocerlo como su salvador y a darle honra con la obediencia voluntaria a su servicio porque la gente en esta época no les interesa a Cristo ni les interesa su ley no quieren saber nada de Dios lo que quieren saber es del paganismo yo le llamo el consumismo la gente anda como loca comprando derrochando dinero terrible el mundo se convulsiona con la navidad cuando el mundo celebra ese día no no está dando ningún honor a Cristo se niegan a reconocerlo como su salvador y a darle honra por la obediencia voluntaria de su servicio muestran preferencia por el día pero ninguna preferencia a aquel por quien el día se celebra es cierto hermano admitámoslo la gente lo que hace es seguir pura idolatría paganismo hay despilfarro de dinero hay este glotonería hay borracheras hay lujurias hay laxidias es donde se alborota más esto el consumismo hay gente que se hasta se endeuda por comprar cosas en esta época porque la navidad hermanos ha sido una época de consumismo y de paganismo noten como dice esta cita que está en la revista en general del 9 de diciembre de 1884 está en el libro Hogar Cristiano página 434 párrafo 3 dice Hogar Cristiano página 434 párrafo 3 ¿saben hermano? ¿qué hubiese pasado si Dios hubiese dejado escrito en la Biblia que día nació Cristo? la gente se pusiera más loca en el mundo idolatraran el día en lugar de adorar a Cristo idolatraran al día y ella dice en esta cita que parece que Dios ocultó la tumba de Moisés porque el ser humano es propenso de idolatrar cosas en lugar de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señoren noten esta cita dice en su sabiduría el Señor no reveló el lugar donde había sido sepultado Moisés le enterró luego y le resucitó y lo llevó al cielo obró así en secreto para evitar la idolatría lo que hace el mundo hoy aquel contra quien se habían revelado los israelitas mientras estaban en el servicio activo aquel a quien provocaron así más allá de lo que podía soportar el ser humano fue casi adorado como Dios después que la muerte le separó de ello o sea que Israel cayó en una gran idolatría lo estaban adorando como Dios y por eso es que Dios ocultó la tumba donde Moisés fue sepultado y dice de autonomio 34 que solamente Moisés y Dios subieron al monte y Dios lo enterró y hasta el día de hoy se desconoce la sepultura de Moisés porque los israelitas iban a adorar la sepultura iban a darle idolatría a Moisés y noten como dice por el mismo motivo Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo noten a fin de que ese día no recibiera honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo y el único que debía ser recibido y a quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se llegan a él la adoración del alma debía tributarse a Jesús como el hijo del Dios infinito pero la gente adora una tradición pagana no tiene que ver con Cristo hermanos estas tradiciones es una tradición netamente pagana que se le ha cristianizado y se le ha puesto al nacimiento de Cristo pero no es cristiana interesante hermanos bíblicamente se puede mostrar que Cristo no nació en diciembre es imposible uno los censos no se hacían en invierno en esta época de diciembre en Israel Palestina toda esa región cae nieve unas temperaturas tan extremas estaba investigando yo que es lo que dice el tiempo como está en esta época en estos lugares en el medio oriente una temperatura tan extrema que cae nieve terrible hermanos el frío que hace hasta por lógica hermanos la Biblia se entiende por lógica la Biblia fue escrita para gente que usa la lógica por lógica como iba a nacer un bebé en una época hibernal donde un gran frío extremo porque dice cuando los magos llegaron al al pesebre dice que el niño estaba en pañales en que cabeza cabe que madre va a tener a un niño en una alta temperatura con pañales en que cabeza cabe si en esta época hace un gran invierno los censos no se hacían en invierno ningún romano ningún emperador romano hacía ascensos en invierno porque la gente tenía que viajar desde lejos y como iban a viajar en invierno es absurdo e ilógico sin necesidad que la Biblia no me dé esas referencias por lógica se entiende que es imposible que en esta época en Palestina en Jerusalén haya nacido Cristo en esta época porque es un lugar donde está nevando y hace una temperatura extrema es imposible use la lógica esta es una tradición netamente pagana que busca es el consumismo y la idolatría no tiene nada que ver con cristianismo pero haciendo un estudio profundo de las 70 semanas noten esta información hermano haciendo un estudio profundo de las 70 semanas de Daniel 9 y el orden de los sacerdotes y sus turnos que oficiaban en el santuario porque habían turnos haciendo un estudio de esos turnos y de las 70 semanas se puede comprobar un estudio sólido y minucioso y detallado que Cristo nació entre octubre y septiembre y no el 25 de diciembre como lo ha enseñado la iglesia católica la fecha es únicamente de origen pagano en honor a Tamuz y al dios Saturno el dios sol es interesante que dice la historia y esto lo corrobora también Flavio Josefo en el santuario habían 24 clases de turnos este era el orden de Dios que dios había dado para todos los sacerdotes para ministrar en el santuario y dice Flavio Josefo que cada turno duraba una semana Flavio Josefo un historiador dice un historiador judío que nació cerca del año 37 de nuestra era y que fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén nos narra en su libro las antigüedades de los judíos en el libro 7 capítulo 14 párrafo 7 dice que cada familia ministraba una semana completa dos veces al año haciendo un total de 48 semanas y haciendo un estudio de el tiempo en que nació Juan el Bautista y el tiempo que fue engendrado Cristo se llega a la conclusión claramente que Juan pudo haber nacido en diciembre y Cristo pudo haber nacido aproximadamente hermanos en septiembre y octubre se puede comprobar eso y dice la Biblia en el libro de Lucas que Zacarías el padre de Juan el Bautista estaba ministrando en el santuario y ofreciendo incienso según la clase que le tocaba suerte y dice en primera y crónica 24 7 al 10 que la orden era la octava la orden octava era que le correspondía a Abdias a Abdias y era en la orden que estaba oficiando Zacarías cuando estaba ministrando en el santuario y cuando se le apareció el ángel hablándole de que iba a cumplir la promesa de que Juan el Bautista iba a nacer interesante hermanos se puede comprobar eso hermanos en otra clase vamos a demostrar eso que se puede comprobar con las clases de los sacerdotes que ministraban en el santuario y con las 70 semanas que Cristo nació un septiembre se cree los datos apuntan más a que pudo haber nacido en septiembre ahora hermanos que podemos hacer en esta fiesta será que nosotros podemos quedar con brazos cruzados debemos de ser indiferentes a lo que el mundo celebra recuerdo una vez hermanos que escuché un predicador que decía inclusive la lección de Escuela Sabática ha estado hablando de la hora misionera como alcanzar a los no alcanzados ha estado hablando como nosotros debemos de buscar las almas para Cristo escuché una vez un predicador que decía y esa frase me quedó en la mente él decía que nosotros somos pescadores y que si los metemos al agua es para sacar los peces no para nadar con ellos porque nunca debemos de olvidar de que nosotros somos pescadores no peces nuestra misión es alcanzarlos pero sin nadar con ellos me doy a entender hermanos con esa frase somos pescadores no peces si los metemos al agua va a ser para sacar los peces no para nadar con ellos que debemos de hacer en estas fiestas hermanos y esto es lo que muchos no entienden y tres versos son los escritos de Elena de Guay hermanos Elena de Guay dice en sus escritos de que esta fiesta la deberíamos de aprovechar para predicar el evangelio genuino saben de que yo me correo en la iglesia aquí de la esperanza y la mayoría de libros de la iglesia el folleto de escuela sabática el libro de escuela sabática viene hablando muchas veces de la navidad que hay que predicar de la navidad y se hace muy superficial pareciera como que estuviéramos celebrándola o patrocinándola lo que hacemos en mi iglesia es que cuando viene eso si no la damos damos otro tema o si lo damos lo damos de una manera correcta diciéndole a la gente cuál es el origen de eso y qué debemos de hacer en estas fiestas y qué no podemos hacer pero es importante eso hermano los directores de escuela sabática tienen que estar pendientes de eso sabrá explicar a la gente y no dar un mensaje ambiguo y que la gente vaya a pensar de que estamos nosotros celebrando la navidad me doy a explicar hermano como una vez un católico que llorándole el sábado al católico que el sábado del día de reposo que el sábado del día del señor yo recuerdo que el católico me dijo pero usted los adventistas me dice tanto que condenan a la iglesia católica que a los evangélicos porque guardan el día domingo pero ustedes también guardan celebran la navidad cuando es una tradición de la iglesia católica me dejó en qué pensar cuando me dijo eso ahora es bien importante hermano que en estas fechas debemos de predicar como predicamos en cualquier día de la semana y cualquier día del año podemos predicar pero hay que tener cuidado para que nuestros mensajes que predicamos en esta fecha no vayan a ser ambivos porque recordemos de que nuestra misión es alcanzar a la gente no nadar con ellos y esto explicaba yo ayer en la lección de escuela sabática y yo le explicaba que nosotros como hijos de Dios debemos de predicar el evangelio y podemos hacer uso de cualquier método siempre y cuando ese método que vamos a usar no vaya a rebajar nuestras normas y nuestros principios debemos de tener cautela y ser vigilantes en eso es muy importante ahora que deberíamos de hacer en esta fiesta es importante hermanos aunque sabemos cual es el trasfondo de esto es importante entender esto deberíamos aprovechar esta época para la gente predicarle el mensaje estoy hablando del mensaje genuino con sinceridad sin ser ambiguo no podemos estar predicando un mensaje ambiguo porque hay mensajes ambiguos porque pareciera que se está apoyando eso no sé si me voy a explicar un mensaje ambiguo es que se puede entender de diferente manera entonces en esta época prediquemos si verdad lo hacemos con un corazón sincero hagámoslo porque muchos dicen hay que salvar hay que salvar las almas pero lo que están haciendo un pretexto para mezclarse con el paganismo ahora pero estamos presentando aquí el mensaje desde una perspectiva sincera una conciencia sincera si en verdad queremos salvar las almas prediquemos ya que los corazones en esta época están sensibles para explicarles el verdadero significado de la navidad bíblica y presentarles cuál es el origen de todas estas fiestas que el mundo celebra que no tiene nada que ver con cristianismo sino que su origen viene del paganismo y esto si cuadra con la biblia noten lo que dijo Pablo según de Teomoteo capítulo 4 versículo 2 al 4 que prediques la palabra que istes a tiempo y fuera de tiempo redagüye usemos esta época presentemos el mensaje hagamos conferencias evangelísticas aunque es difícil que la gente vaya a las conferencias recuerdo que una vez hicimos una conferencia evangelística en la semana donde se pone más la gente más loca en el 24 de diciembre esa semana hicimos una conferencia evangelística invitamos a la gente de la comunidad y no llegó nadie a la conferencia porque en esa época la gente anda locada comprando ropa comprando pirotecnia comprando cohetes comprando licor entonces eso hay que salvar almas es un pretexto que muchos usan para mezclarse con el paganismo y no hacer y no hacer diferencia pero si en verdad queremos usar esta época y eso es lo que dice Elena de Guay este es el trasfondo de lo que dice Elena de Guay en su escrito aprovechar esta época para presentarle mensaje presentar el mensaje genuino el mensaje correcto sin ambigüedad y presentarles cuál es el origen de esto Pablo dice redagulle que insta a tiempo y fuera a tiempo redagulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo conversión de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias apartarán la verdad al oído y se volverán a la fábula interesante Elena de Guay recomienda por eso es que hay que saber leer a Elena de Guay porque muchos han tergiversado los escritos de Elena de Guay y al ver que la Biblia no apoya esa tradición se han ido a tergiversar los escritos de Elena de Guay pero cuando uno lee todo en conjunto de lo que escribió ella uno debe entender de que ella lo hace con una conciencia limpia y al final de su artículo dijo ella dice claro el sabio una con una palabra le basta porque ella sabía y esto lo dice ese párrafo está al final del artículo de la Revión Herald y esa cita la escribió en la Revión Herald el artículo completo está en la Revión Herald del 9 de diciembre de 1844 al final del artículo dice al sabio una palabra le basta porque ella sabía que iban a haber muchos que iban a tergiversar sus escritos le iban a pervertir y sacar de contexto haciendo creer de que ella está patrocinando una fiesta pagana que no tiene nada que ver con cristianismo sino que tiene su origen en las Saturnales de Roma ahora que es lo que hay que hacer en esta fiesta ella recomienda que deberían de regalarse el libro entonces saben hermanos que la iglesia inventista este año que pasó se regalaron conflictos de los siglos compre conflictos de los siglos regale libros conflictos de los siglos regale libros del espíritu y este principio lo puede hacer hasta en Halloween o en cualquier fiesta de la iglesia católica regale libros a la gente y esto lo puede hacer a tiempo fuera de tiempo no solamente una fecha estoy hablando de la evangelización sincera de lo que está hablando aquí la iglesia dice muchos los que no tienen libros ni publicaciones relativas a la verdad presente presentan sin embargo un importante renglón en el cual se puede invertir dinero noten hermanos ella está hablando de predicar de regalar libros y literatura que tengan la verdad presente noten son muchos los pequeñuelos a quienes se debieran proveer buena literatura las series de lecturas poesías para el sábado son libros preciosos que pueden introducirse en todo hogar las muchas sumas pequeñas que suelen gastarse en caramelos y juguetes inútiles pueden guardarse para tener con que comprar tal libro hermanos en esta época ya que la gente se da regalos regalos por derrochar el dinero nosotros dice ella y este es un consejo sabio que no altera los principios bíblicos que estamos estudiando un consejo sabio regale libros que contengan la verdad presente si es una conferencia evangelística abre de la navidad pero denlo sin ambigüedad el origen de eso y presénteles la verdad presente lo que el rebaño necesita hermanos Dios les bendiga espero que esta información les haya servido para que podamos ser sabios y tener tacto y recordar de que somos pescadores no peces no los debemos llevar por la tradición seamos coherentes sabios y prudentes seamos luz a las naciones recordemos de que la gente necesita salvarse no que sigamos la misma corriente de ellos vamos a orar para que Dios nos bendiga y nos desaviría para poder este tratar con las personas en esta época donde la gente anda alborotada como loca vengamos de rodillas bendito Señor que estás en el cielo santificado sea tu nombre nos hemos dado cuenta a la luz de la Biblia cual es el origen de todo esto gracias Padre porque hay información hay historia hay conocimiento bíblico para demostrar de que esto no tiene nada que ver con Dios no tiene nada que ver con el nacimiento de tu hijo sino que es puro paganismo pero ayúdanos Señor también a tener tacto con la gente y a presentarles el mensaje genuino para que vengan al conocimiento de la verdad y puedan prepararse para tu pronto regreso gracias Señor por este mensaje gracias por tu amor y tu misericordia te lo agradecemos en el nombre de Jesús Amén ok mis hermanos Dios me los bendiga